qué tal amigas y amigos de este su canal al carrizos digital nuevamente con ustedes y el podcast de la hora si las elecciones fueran hoy luis abinader le ganaría a ranfis domínguez con un porcentaje de 59% frente a un 34% conforme a los suscriptores de al carrizos digital conforme a las acostumbradas mediciones que hacemos en nuestro canal de youtube con la comunidad del mismo si las elecciones fueran hoy luis abinader candidato del partido revolucionario moderno le ganaría a ranfis domínguez trujillo 59 a 34% según los datos que pueden reflejarse en dicha medición que aún está vigente en nuestro canal de un total de 981 participantes que han ejercido su voto hasta el momento 531 personas lo han hecho por luis abinader para un 52% mientras que ranfis domínguez trujillo lo han hecho 347 personas para un 34% en la casilla de otros han votado 12 personas para un 12% y 20 personas dijeron no saber para un 2% en nuestro canal de youtube hay 118 mil suscriptores y siempre recalcamos que las mediciones sondeos y encuestas realizadas en los canales de youtube gozan de gran credibilidad porque los dueños de canales no tenemos la oportunidad de manipular los resultados arrojados en dicha plataforma en virtud de que es la misma plataforma la que se encarga de hacer los cotejos en tiempo real y arrojar los resultados según se vayan desenvolviendo las votaciones dicha medición estará vigente hasta las 6 de la tarde de mañana miércoles 20 del corriente mes si te interesa votar sólo tienes que acceder al carrizos digital y buscar la pestaña comunidad y éste te llevará al sitio donde está la encuesta o medición anímate es tu derecho suscríbete activa las notificaciones para que te lleguen cada uno de los contenidos que diariamente hacemos y sin más por el momento será pues aún hasta un próximo podcast